Bueno, esto como podéis ver es mi nuevo mini aviario que me he fabricado aquí. Esto era un invernadero y con unos pequeños retoques pues nada, me lo he convertido en un aviario. Bueno, como podéis ver aquí pues entran ocho jaulones, uno, dos, tres, cuatro, estos son cifes, este es el Popeye, famoso Popeye, con una bruna oro. Aquí un pío gris con una pío amarilla. Aquí un melónico, con una bruno oro también. Bien, aquí una melánica con un pío porque tiene la cola blanca y amarilla. Aquí un amarillo con una pío. Aquí un gris con una amarilla. Aquí, que aún no sé lo que es, este me lo trajo mi amigo Westy, el gris este, no sé si es macho que sembra. Le he puesto el nido a ver si toca pelo, con otro pío. Aquí otro pío con un amarillo. Ahí es donde van los huevos de las parejitas. Y ya pues poco más. Esto, como veis, pues era un invernadero. Un invernadero que yo pues me lo he montado para mis pajaritos. Esto es desmontable todo, se lo he puesto porque con los días de lluvia les entraba agua porque llovía hacia aquí y ya está. Y poco más muchachos. Pues nada, un saludo a todos. Si tenéis un invernadero y no lo aprovecháis, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Fue un invernadero. Un saludo a todos los tres. Ya está. Gracias.